¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me encanta que estén aquí con nosotros en este nuevo vídeo, pero antes de comenzar les quiero pedir que por favor se suscriban. Este es un canal que está en pleno crecimiento, pero muchos ven los vídeos sin suscribirse y ustedes no se imaginan lo que nos ayuda cuando se suscriben y es que además es completamente gratis, no cuesta ni cinco. Ahora sí hablemos sobre la batalla de Cúcuta, que si bien es cierto no fue una de las batallas más importantes desde el punto de vista militar, pero fue clave porque le brindó una gran confianza a Bolívar para atreverse a entrar a Venezuela y pelear en contra de todo un imperio con unas tropas exiguas. También es importante esta batalla porque se puede decir que fue el primer combate, el que dio inicio a la campaña admirable en la que Bolívar liberó todo el occidente de Venezuela. La batalla de Cúcuta comenzó a las 9 de la mañana y terminó poco después del mediodía. Fueron cuatro horas de recios combates. Se enfrentaron 400 hombres al mando del aún coronel Simón Bolívar, incluidas las fuerzas del coronel cartagenero Manuel del Castillo Irrada y más de 800 soldados al mando del general español Ramón Correa. Lo que les voy a contar es sacado del informe que redactó el propio Simón Bolívar sobre la batalla, que fue conservado por el general Oleari y lo incluyó en sus memorias. Lo único que voy a hacer yo es ponerlo en mis palabras para que sea más simple porque a mí me encanta la simpleza. Nada de palabras rebuscadas. Aquí vamos. Las fuerzas patriotas venían de una victoriosa campaña en el Bajo Magdalena contra las tropas españolas en la margen oriental del río Magdalena. Fueron esos triunfos los que le dieron la fuerza moral a Bolívar para llegar hasta los valles de Cúcuta, que estaban bajo el dominio realista y al mando del general Correa. Se dice que aquel 28 de febrero de 1813 el general amaneció en misa, pero Papa Dios, que siempre está con los justos, pues estaba con quién? Con los patriotas. Al mismo tiempo Bolívar y el coronel Castillo Irrada movilizaban sus tropas por las colinas occidentales desde donde se divisaba perfectamente la ciudad de Cúcuta. Correa sale de misa y de inmediato se pone al frente de sus tropas, que eran, como ya les dije, más de 800 hombres y todos iban muy bien uniformados con el mejor armamento de la época. Estaban bien apertrechados. Correa se ubica cerca de las colinas que ocupan los patriotas y allí comienza el combate. Combatieron durante cuatro horas en una lucha encarnizada y reñida que el propio Simón Bolívar narra así en su informe sobre el combate. Después de que los pertrechos, la retaguardia y 126 hombres venidos de la unión al mando de los capitanes Uzcategui y Ramírez, llegaron al cuartel general de Bolívar el día anterior, o sea, el 27 de febrero al amanecer, se pusieron en marcha hacia la ciudad de Cúcuta, que además era el cuartel general de los españoles. Aprovecharon hasta el último minuto. Es que cuando amaneció el día 28, las tropas patriotas se habían apoderado de las mejores posiciones. Estaban en las colinas que dominaban el valle de la ciudad de Cúcuta, desde donde comenzaron a combatir contra el enemigo que estaba acampado fuera de la ciudad. Estaban ubicados a la distancia de un tiro de fusil, que equivalían a unos 150 metros, teniendo en cuenta la tecnología militar de la época. Tan pronto las tropas insurgentes abrieron fuego, se adelantó una partida de 100 fusileros que pretendía tomarse el flanco derecho del ejército patriota, pero su arremetida fue en vano, porque de inmediato Bolívar se percató y dio la orden de cambiar la posición de sus hombres. Fue así como los fusileros se fueron en blanco, perdiendo la fuerza, el impulso y la oportunidad de su movimiento y tuvieron que replegarse. Los realistas cambian su estrategia y se apoderan de las alturas que estaban a la izquierda de los patriotas, pero fueron desalojados en el acto y de una manera muy violenta. El centro que estaba siendo defendido por el coronel Rivas mantenía un impecable fuego en contra del enemigo, pero hay que reconocer que los españoles se defendían con gran fiereza. Incluso comenzaron a ganarle terreno a Rivas, palmo a palmo, pero éste cambió de inmediato el ritmo de la batalla y eso lo hizo varias veces, cuantas veces fue necesario. Tomó las posiciones que pudo sostener con el grueso de sus tropas y así como con toda su artillería y su caballería que no cesaron de disparar ni un solo instante durante el combate. Al comprobar Bolívar que sus soldados se apasionaban más cada vez más en el combate y que le ponían más y más ardor entre mayor era el peligro, ordenó sin dudarlo al coronel Rivas así como al resto de sus tropas que arremetiesen en contra de la ciudad y se la tomaran al igual que se armaran los campos que estaban a los alrededores de Cúcuta. Así marcharon las tropas patriotas entre el fuego que les llovía por todos los costados tanto de artillería como de fusilería, pero seguían avanzando paso a paso hasta que a las cuatro horas cuando ya estaban cansados del intenso combate entraron a la bayoneta calada porque ya casi se acababan las municiones de la caballería. Llevaban cuatro horas luchando desde las nueve de la mañana y a la una de la tarde fue cuando Bolívar ordenó esa carga a la bayoneta calada que generó físico pánico en el enemigo y causó una estampida y las tropas realistas salieron huyendo precipitadamente dejando en poder de las tropas patriotas no solamente la ciudad, oiganme, sino una gran cantidad de artillería, pertrechos, fusiles, víveres y todo aquello que pertenecía al gobierno español y a sus cómplices. Es que ellos jamás se imaginaron que iban a perder esa batalla, entonces ¿para qué recoger todas las cosas que allí tenían? Bolívar decía con euforia que habían alcanzado la más completa victoria, que se habían apoderado de las posiciones de los realistas y de esos hermosos valles donde ellos oprimían a la gente matándoles y causándoles heridas. Según Bolívar esto lo hacían los propios soldados del rey y hasta sus oficiales. El gran resultado fue un gran triunfo patriota y el saldo que quedó fueron dos muertos, entre ellos un valeroso teniente de las tropas de apellido Concha, así como catorce heridos, esto en las tropas libertadoras, mientras que los realistas contaron veinte muertos, o sea diez veces más, y cuarenta heridos, más del doble, entre ellos al propio comandante español Ramón Correa, que terminó gravemente herido en la cabeza durante la batalla. Bolívar dijo a sus tropas que todos sus soldados y oficiales se habían cubierto de gloria en aquella batalla, pero destacó de manera muy especial las acciones del coronel Rivas que comandaba todas las tropas de vanguardia y continuaba diciendo que la patria le debía a él gran parte del triunfo de ese honroso día. De la misma manera continuó señalando por sus nombres a un mayor dos capitanes que comandaban la retaguardia, al capitán que comandaba las tropas de Pamplona, al comandante de la vanguardia, a quien calificó como valiente ciudadano usando la palabra bizarro. Mencionó a un ayudante y concluyó que para él era muy difícil mencionarlos a todos porque la enumeración sería demasiado extensa, porque hasta el último soldado patriota había cumplido honrosamente con su deber en la batalla de ese día. Agregó que jamás el enemigo logró hacerlo retroceder, ni un solo paso durante la batalla, a pesar de que las ventajas de los realistas, tanto en artillería como en caballería y en las posiciones dentro de la ciudad, eran ostensiblemente superiores. El general Correa salió huyendo con sus diezmadas tropas en una apresurada retirada hacia San Antonio del Táchira y luego a la grita. Y ya veremos después qué pasó allí, pero en el próximo vídeo. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la batalla de Cúcuta, que fue fundamental para fortalecer la confianza de Simón Bolívar en la dura campaña que iba a comenzar adentrándose en tierras venezolanas, en su propia patria. Definitivamente Bolívar era un militar, pero también un excelente político. Miren cómo capitalizó las victorias de la campaña del Bajo Magdalena cuando convirtió varias escarrabuzas en batallas. La que sí fue una batalla de verdad fue la batalla de Cúcuta. Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre la importancia de la batalla de Cúcuta abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos, uno sobre el manifiesto de Cartagena y otro sobre el decreto de guerra a muerte a los chapetones que promulgó El Libertador. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!